Hola a todos, mi nombre es Cesar Puga, soy ingeniero de aplicaciones para Bentley Systems y hoy vamos a hablar de las diferencias entre WaterCAD y WaterGems y vamos a comenzar con WaterCAD en la versión más básica que es la que corre en una plataforma Windows, es decir que en mi máquina solamente necesito tener Windows o también puede correr dentro de MicroStation que es la herramienta de dibujo de Bentley por tanto WaterCAD, la versión más básica, puede correr en cualquiera de estas dos plataformas hay usuarios que no tienen MicroStation pero tienen AutoCAD y quieren que WaterCAD corra dentro de esa plataforma pues entonces está esta versión de WaterCAD para AutoCAD y existe entonces también la posibilidad de tener a WaterGems que corra dentro de ArcGIS WaterGems también puede correr dentro de AutoCAD, puede correr dentro de MicroStation y puede correr también en la interfase Windows Windows debe ser versión Windows 7, puede ser versión Vista, puede ser versión 8 o puede ser versión 10 entonces WaterGems puede correr en esas cuatro plataformas mientras que WaterCAD solamente puede correr en AutoCAD, en MicroStation o en ambiente Windows adicional a estas plataformas, WaterGems y solo WaterGems tienen estos otros accesorios o herramientas que son un calibrador para calibrar nuestro modelo de forma automática Darwin Designer para diseñar redes de forma automática Darwin Scheduler para programar bombeos de forma óptima Skelebrator para simplificar redes Skada Connect que me vincula mi modelo de simulación hidráulica con un sistema de telemetría o sistema Skada y Fiber Renewal Planner que nos ayuda a planificar la renovación de tuberías en una red entonces la diferencia no está en el motor, el motor de cálculo es el mismo si yo genero un modelo en WaterCAD, lo puedo abrir en WaterCAD para AutoCAD o lo puedo abrir en WaterGems y viceversa, si yo genero un modelo en WaterGems, lo puedo abrir en WaterCAD para AutoCAD y lo puedo abrir también en WaterCAD, la versión más básica espero entonces que ahora quede un poco más claro la diferencia entre WaterGems y WaterCAD el motor es el mismo, las herramientas y los accesorios es lo que hace la mayor diferencia muchas gracias y hasta la próxima